Estas reuniones son netamente para hablar de temas de nuestro trabajo legislativo y con el permiso de mis diputados voy a contestarte la pregunta que podría haberla hecho en privado, pero lo haré aquí. En primer lugar, la relación con Morena es una relación institucional y de equipo porque participamos en una mega coalición que tenemos afortunadamente un gobernador electo y nuestros diputados locales que nosotros como grupo parlamentario de Fuerza por México en el Estado, pues tenemos dos diputados. Sin embargo, el tema lo he dicho muchas veces. Somos respetuosos de los resultados porque tenemos un referí que es el electoral, las instituciones electorales. Y si Morena tiene desde el interior de sus decisiones personales del grupo participar, impugnar o celebrar cualquier tipo de proceso para cualquier candidato, nosotros como Fuerza por México lo respetamos y también nos respetan nuestras decisiones internas y si el candidato presenta cualquier tipo de recurso y la autoridad electoral le da la razón, nosotros entendemos muy bien que esto es política y la respetamos y jamás va a existir una diferencia entre Morena y Fuerza por México porque vamos de la mano en la construcción del segundo piso. Ahorita estaremos todavía en espera de la resolución de la Sala Superior y al final del día reiterar que lo más importante es siempre estar apegados a derecho y respetar a las instituciones electorales. Lo sabemos bien, sí escuchamos comentarios, ruidos, mensajes, pero al final del día esto es muy claro, en Fuerza por México se respetan las decisiones electorales pero también se respeta que cada instituto político pueda hacerlo conducente para defender sus intereses y a sus propios candidatos.